Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Frédéric Basiur advierte que Scuderia Ferrari llega a esta nueva temporada 1024 con mentalidad luchadora y bueno, como sabemos el jefe del equipo domicilado Maranello, o sea el francés Frédéric Basiur desveló los planes del conjunto con cuartel central domicilado Maranello para este 2024 y como llegan sus pilotos a la competición y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el nuevo coche de Scuderia Ferrari cumplió favorablemente las pruebas de pretemporada la semana anterior y bueno, sus dos pilotos oficiales tanto el Monegasco Charles Leclerc y el madrileño Carlos St. Junior este último disputará esta que será su última temporada en el equipo domicilado Maranello se mostraron bastante cómodos con su nuevo SF24 con el que se situaron en la parte superior de la tabla de tiempo incluso el mimísimo madrileño hizo la vuelta rápida de todo el fin de semana de prueba y bueno, como sabemos el piloto madrileño fue el único piloto capaz de marcar un crono por debajo del minuto y medio y bueno, en su segunda temporada como jefe del equipo con cuartel general domicilado Maranello el francés Frédéric Basiur parece haber encontrado un monoplaza con el que espera ser más competitivo esta temporada y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari tuvo un año 1023 bastante excepcionante en el que solo se mostró fuerte la última parte del campeonato y bueno, pese a esa irregularidad fue Carlos St. Junior con su brillante estrategia en el circuito Singapur el único que pudo arrebatarle un triunfo a Red Bull Racing y bueno, como sabemos el reto este año para los del equipo con cuartel general domicilado Maranello a recortar distancias con el modelo RB20 para luchar por la presencia en el podi y bueno, su jefe de escudería de veló para aquello que quiera aprovechar la tendencia positiva al final de la temporada pasada y retomar 2024 con una mentalidad luchadora y bueno, nos enfrentamos a los duros oponentes habituales y quiero que adoptemos el mismo enfoque que tuvimos en las últimas etapas de la temporada pasada bueno, también resaltó que el equipo misilado Maranello está enfocado en su objetivo principal dar un paso adelante, definitivo y tener una buena temporada desde el comienzo y bueno, no debemos tener miedo de arriesgarnos si creemos que una decisión atrevida puede marcar la diferencia en lo que respecta a nuestro desempeño, eso afirmó el mismísimo Basiur y bueno al mismo tiempo, también desveló que tanto el conjunto como los mismos pilotos oficiales están satisfechos con el rendimiento del coche las pretemporadas son positivas con este año 2024 y bueno, el coche parece competitivo Charles y Carlos están en muy buena forma el equipo está muy concentrado y estamos decididos a conseguir un buen resultado eso asegurado para concluir y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!